Fingieron ser policías estatales, usar un equipo táctico y camionetas que aparentaban ser unidades de la Secretaría de Seguridad Pública para llevar a cabo la supuesta detención de este hombre, tal y como se muestra en este video que le dimos a conocer en TV Azteca Noticias. Se descartó de entrada la posibilidad de que fuera personal de alguna corporación policíaca o incluso de esta propia fiscalía. A decir de la propia Fiscalía General del Estado, una de las líneas de investigación arroja que los cuatro sujetos que privaron de la libertad al dueño de este negocio forman parte de una célula delictiva. Se presume que ese vehículo pertenece a una célula de la delincuencia organizada del cual estaremos nosotros haciendo un trabajo a fondo con la finalidad de localizar a la persona con vida. En casas de seguridad se han encontrado, como ya lo mencioné en múltiples ocasiones, chalecos, camisolas, playeras, botas tácticas, incluso con logotipos y leyendas alusivas a alguna corporación. Reiteraron también que todo el patrullaje de las corporaciones policíacas tienen logos y que el uso de estas camionetas, así como de la vestimenta de oficial, se trata de una estrategia de los delincuentes. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza sus actividades de patrullaje en todo momento en unidades rotuladas, balizadas o uniformadas, como quiera que quiera darse la connotación. Su personal trabaja de manera uniformada. Desde el pasado sábado no se sabe del paradero de Carlos Flores, por lo que se continúa con la búsqueda. Paulina Limón, Azteca Noticias.